Dame la mano y baila conmigo Baila conmigo, dame la mano y baila conmigo Baila conmigo, baila conmigo Y cierra los ojos Dame la mano Dame, dame el amado Dame, dame Eh, 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 eh Eh, 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 eh Anda conmigo Habla conmigo Y no dejes de cantar Abre tu alma sobre mis mundos Y no dejes de bailar Y no mires atrás Y la sal de tus lágrimas Te quemará los ojos Vencate conmigo Vencate conmigo Hermano Conmigo Gracias por ver el video